Vendedores en el mercado municipal de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron la situación que padecen dado el deterioro de la infraestructura. A esto se suma la desorganización que impera en los espacios. Que tiene que haber una seguridad, una responsabilidad vertical. De hecho siempre viven haciendo diversos robitos por aquí, ¿me entiendes? Porque estamos a la distemperia. No hay seguridad aquí de nada, porque a mí me han llevado los teaticos más de cinco veces, la pailita. Administraciones, eso no hay ni que hablar, uno nada más tiene que mirar para allá arriba para que usted vea cómo está eso, que no hay un solo boquete nada más. Y la seguridad aquí, siempre se vive robando en todas partes, aquí siempre está bien eso. La gente tiene un poquito de miedo porque no hay donde parquearse y nada de eso, no quiere aún dejar su vehículo como motor y todo eso. Como siempre, como todo el tiempo, uno no tiene aquí apoyo de nada aquí dentro del mercado y andan haciendo y deshaciendo aquí dentro. La falta de seguridad, filtraciones, entre otras problemáticas, afectan directamente a quienes diariamente acuden al mercado municipal. hacen llamado a la alcaldía del municipio para que resuelva la situación para NTN. Su noticiero regional, Joanny Paulino.